¡Solo, lo hicimos! ¡No nos vives! ¡Unete! ¡No nos vives! ¡Unete! ¡No nos vives! ¡Unete! ¡No nos vives! ¡Y esta lucha la vamos a ganar! ¡Y esta lucha la vamos a ganar! ¡Y no, no, no! ¡Archímetro 3, no! ¡No, no, no! ¡Archímetro 3, no! ¡No, no, no! ¡Archímetro 3, no! ¡No, no, no! ¡Se va a estresar un poquito de recogido!